Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes Héctor. Es realmente un gusto que podamos compartir este día mundial o día internacional de los docentes, de las docentes, y que podamos compartirlo en función un poco del mandato, del legado que nos da la UNESCO en ese sentido. Recordemos que este día 5 de octubre se estableció como día internacional o mundial de los docentes y las docentes a raíz de la firma que en 1966 firmaran la OIT y la UNESCO sobre las recomendaciones sobre las condiciones de trabajo de los docentes. Recomendaciones que, bueno, siguen teniendo vigencia porque en muchos países, países miembros de la OIT y de la UNESCO, todavía hay renuencia a dar cumplimiento a esas recomendaciones. Y bueno, en esta oportunidad la UNESCO nos ha brindado un lema que tiene que ver con la situación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Y entonces dice frente a las crisis, los docentes tienen que liderar la salida de las crisis y por un lado, y por otro lado nos plantea el desafío de reinventar el futuro. Y que esto sí tiene mucho más que ver con la realidad porque el trabajo de los docentes, de las docentes, ha venido de alguna manera históricamente congelado en el tiempo. Es muy poca tecnología la que se ha incorporado a la tarea de los docentes en la escuela. Pero en esta oportunidad y a raíz de la pandemia, la tecnología y todos los métodos habidos y por haber han tenido que ser puestos en práctica para lograr la vinculación pedagógica con los alumnos. En algunos casos a través de internet, a través de WhatsApp, digamos del teléfono, y en otros casos imprimiendo folletos, imprimiendo cuadernillos, como se le quiera llamar, y hasta teniendo que distribuirlo porque en muchos casos los docentes hasta ese papel tuvieron que asumir. Así que, ante el planteo de volver a las escuelas, todos plantean precisamente una alternativa mixta de un poco presencial y otro poco a distancia o remoto. Bueno, lo que ha sido, digamos, de precarización del trabajo de los docentes durante la pandemia no debería ser lo normal, lo habitual, lo de todos los días. Precisamente entonces es que, con mayor razón, desde el derecho, también desde la vocación, los docentes tenemos que propiamente reinventar el futuro. Para eso, nada mejor que reconocer los valores del trabajo, del trabajo en general, y pensar un poco cómo va a ser el trabajo en el futuro. Todos en general, obviamente los docentes en particular. Y para eso, obviamente, un maestro como Héctor Rescalde, para precisamente dialogar sobre esta temática. Entonces, creemos que un poco también celebrando tu día, maestro, docente, y con todos los compañeros, todas las compañeras, reflexionando sobre estas cosas que nos están pasando y a la luz de alguien que conoce tanto como vos, del derecho del trabajo, del trabajo y de los valores esenciales que hay que defender y proyectar para el futuro. Bueno, ¿quién mejor que vos en este momento para aportarnos? Después dialogaremos, pero en principio creo que lo más importante sería que vos, en el ejercicio y la libertad de cátedra, nos digas lo que piensas. Vos sabés que ayudaste a aumentar mi confusión, porque fue tan rica tu exposición en distintos matices y modalidades de temática que introdujiste, que voy a tratar de ordenar mi cabeza lo más rápidamente posible y hacer una confesión. En realidad los abogados, somos docentes, pero no hicimos nada para aprender las reglas de la docencia, para prepararnos para ser docentes. Somos docentes porque somos abogados y entonces tratamos de explicar qué pasa con el derecho, como lo entendemos nosotros, pero sin esa pedagogía que obviamente tienen ustedes, los maestros y las maestras. Pero bueno, eso lo sufren los estudiantes de las distintas facultades de Derecho, con alguna excepción de, digamos, algún maestro que después se reciba abogado, que no hay pocos, ni pocas, son bastantes. Yo conozco maestras y maestros que se reciben abogados y evidentemente tienen un valor agregado superior al de los que a los ponchazos hacemos esto, ¿no? Yo en la docencia yo fui preceptor, digamos. En todos los casos alguna afinidad tengo. Pero bueno, lo que tengo es vocación por difundir principios, convicciones. Me encantan los debates, añoro los debates, pero no solamente con ustedes que pensamos más o menos igual, como tenemos unas matices, una diferencia, con los contradictores. Porque, digamos, si no, me parece que no hay riqueza en la discusión. Porque más o menos cambiamos las mismas figuritas. Me encantaría un debate con Funa de Rioja, por ejemplo. Que lo hicimos muchísimas veces, con Julián de Diego. Y añoro esos debates. Porque incluso el debate lleva información, y la información es poder. Entonces no es cuestión de ganar el debate. Sino de mostrar que tus convicciones, tus principios, prevalecen frente a los otros. Porque lo que nos caracteriza a los abogados laboralistas es que nos apoderamos de ese término. Porque el abogado que en el fuero de trabajo, en los fueros de trabajo, en los distintos distritos, defiende empresas, también es un abogado laboralista. Pero fue un furtum que le afanamos a los otros abogados que hacen derecho laboral, la caracterización de abogado laboralista. Fíjate vos, yo fui muchos años diputado, y uno de los proyectos que me salió, convertido en ley, fue hacer un homenaje a lo que fue la noche de las corbatas, en Mar del Plata, cuando asesinaron a Centeno y a varios compañeros y compañeras más. Entonces, en el recinto, quisieron discutir, en la Cámara de Diputados, el proyecto era el día 7 de julio, día de... En aquel momento la cuestión de género no se debatía como ahora. Ahora hablamos de las compañeras y los compañeros, en ese momento era, digamos, mi feminismo, yo me dedicaba a argentino, demócrata, republicano, peronista y feminista. Pero en aquella época, digamos que el feminismo no había ganado la pelea. Por supuesto que la desigualdad entre el hombre y la mujer, por la cual uno pelea para llegar, es más o menos, como diría Galeano, la utopía, es un camino que va jalonando, pero no creo, lamentablemente, que se llegue algún día donde haya realmente una igualdad total y absoluta entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, en materia salarial podemos discutir si es el 22, 23 o 26% de diferencia que tiene la mujer con el ingreso. Pero lo importante es ir dando la pelea, ¿no es cierto? Vos dijiste algunas cosas que a mí me interesarían, ver si podemos lograr. Por ejemplo, esta diferencia entre el hombre y la mujer. Es muy difícil encontrar el equilibrio, además. El equilibrio en su raíz latina, parezco a Mariano Grondón ahora, viene de igualdad y libras. Es decir, el equilibrio es la misma cantidad de libras, la famosa balanza de la justicia. Es muy difícil ver esa igualdad. Lo importante, digamos, es pelearla. Bueno, hoy uno de los temas que está en boga, producto de la crisis, yo me adhiero a una parte de la filosofía china, que vos hablabas de la crisis recién. Y los chinos dicen que la crisis también es oportunidad. Entonces, ahora tenemos que ponernos en positivo. Y si frente a esta pandemia, que tanto aqueja al mundo en general, ¿qué salida positiva la encontramos? Entonces, yo una de las cosas que imaginé, hoy se está trabajando menos, ¿no es cierto? Se trabaja menos, es una realidad impuesta por las circunstancias ajenas a la voluntad o a la decisión. ¿Por qué no bajamos la jornada de trabajo? Es decir, normalmente, desde los sectores empresarios se acusan al derecho laboral argentino, fundamentalmente, como un derecho que destruye empleo, que frente a la rigidez supuesta del derecho laboral, los empleadores no contratan trabajadores. Y eso, como diría Bill Clinton, para mostrar mi amplitud ideológica, cito a Bill Clinton, diría que es la economía. Él decía la economía estupio, yo, más allá de Fontana Rosa, que decía, ¿por qué son malas palabras que le pegan a las buenas? Bueno, no utilizo malas palabras. Es tan rico el idioma castellano que la verdad que no hace falta articular, más allá de que escribas un poema canyengue, eso es otra cuestión, ¿no es cierto? A mí me encantaría escribir poemas canyengues. Es tan rico el lenguaje, por lo menos, ¿por qué no lo articulamos? ¿No es cierto? Bueno, el teletrabajo es una realidad. Hoy, te gustará o no te gustará, pero existe. Vos recién hablabas del mix, y el mix tiene esa calidad de equilibrar los platillos de la balanza. Eso es un buen camino, está articulado también entre los que ponen sobre este tema. Yo seguía a una especialista, Algeis se llama, que trabajó mucho sobre el tema del teletrabajo, para aprender de quién se dedicó a eso, ¿no? Hay un trabajo que hizo la Asociación de Trabajadores del Estado, muy rico sobre todo, es decir, lo que hacía Algeis es hacer dos tablas, ¿no? Las ventajas y las cuestiones negativas que tiene el teletrabajo. Evidentemente que transformes la mesa de tu hogar, donde almorzás, cenás, merendás, desayunás con tus chicos, con la mesa de trabajo no es lo más conveniente, ¿no es cierto? Por supuesto que se ahorra tiempo de traslado, etcétera, etcétera, pero cuando vos ves la reglamentación sobre que salió una norma para reglamentar, y es bueno que haya salido la norma, es bueno, porque como decía un abogado francés, la libertad esclaviza en algunas cuestiones y la regulación libera. Es decir, en nuestro caso, si vos dejás sin ninguna reglamentación el teletrabajo, va a predominar el más fuerte, y el más fuerte no es el trabajador en la relación del contrato de trabajo. Entonces, como voy a hacer algunas observaciones sobre la reglamentación, lo primero que digo es bienvenida la reglamentación, para que no nos confundamos. Voy a tratar de sintetizar, porque anoté tantas cosas que serían mucho activos y no quiero abusar. Lo primero que digo es, la norma lo que habla es del consentimiento del trabajador. Es voluntario. ¿Eh? Es voluntario, digamos. Voluntario. Hay una letra de tango que dice, yo no quiero amor de vento, yo quiero amor de verdad. No creo que exista la libertad de voluntad en su expresión del trabajador. Este consentimiento tiene que estar acompañado por la presencia del Estado cumpliendo su rol, y o de la organización sindical. Si no el consentimiento, no lo veo como un ejercicio libre de la voluntad. Fíjate cuáles son las quejas del empresario, para saber lo que está bueno. La reversión del consentimiento. Si la ley le da al trabajador o a la trabajadora, la oportunidad de decir, no, yo no quiero trabajar más en mi casa, quiero volver al establecimiento. Bueno, esas son las críticas empresarias. Hay dos. Y el otro tema que se quejan los empresarios es el derecho a la desconexión. Fíjate vos, teletrabajo, 6 a 14. ¿Qué le impide al emperador a las 18? Llamarte para expresarte una preocupación que tiene que le solucione tal tema o tal otro. Entonces, no hay límite en la jornada de trabajo. Nosotros tenemos el oprobioso logro de ser uno de los países que más cantidad de horas trabajan por semana. Tenemos esa jornada de 48 horas que es casi decimonónica. Yo no digo lograr las 35 horas de Francia, pero tenemos que bajar la jornada de trabajo. Y esto apunta a lo que venía hablando de qué pasa con el empleo y con el derecho al trabajo. El derecho al trabajo ni crea ni destruye empleo. Para contestarle a los que cuestionan esto. Y ahí cito, es la economía. Entonces, ¿pero qué puede hacer el derecho laboral? Es distribuir con más razonabilidad y equidad el empleo existente. Si vos disminuís la jornada, repartís. Entonces, si vos... Nosotros habíamos yo, con mucha timidez y prudencia, sabiendo cómo es la mano de los lobbies empresarios, siendo diputado, varias veces presenté porque perdí en el Estado parlamentario a los dos años, un proyecto de ley para bajar las 48 horas semanales a 45. Mirá qué modesto. Sabiendo la realidad, humilde, amablemente lo presenté, sabiendo que muchas compañeras y compañeros trabajan 45 horas. La jornada de 9 horas por día durante 5 días por semana. Es habitual. Y eso forma parte de las muchas autocríticas que hago a mi desempeño como empleo. No lo logré. No logré bajar de 48 a 45. Hoy día, el límite de las jornadas máximas son 48 horas. Entonces, uno... Aparte de eso, yo tengo esta autocrítica mucho más feroz. Hoy, después de tantos años de haber recuperado la democracia en nuestro país, hay 20 leyes laborales que fueron sancionadas durante la dictadura cívico-militar. Y ninguno de los proyectos, en ese sentido, yo presenté todos, logró barrer, limpiar eso. Vos sabés que en la década del 70, después de una dictadura que no fue tan feroz como la del 76, en todos los casos, la que terminó con la Nuce, los compañeros, había muchos compañeros que habían sido detenidos. Algunos porque habían sido combatientes, etcétera, etcétera. Era antes de la dictadura, estoy hablando, ¿no? Y uno de los lemas que se cantaba era Primera ley vigente, libertad de los combatientes. Y yo, cuando recuperamos la democracia, más acá, en el 83, me tocó trabajar un poco en la plataforma electoral del PJ. Y lo que quería introducir, no con la amplitud que hubiera querido, pero lo que quería introducir, eso de revisar la legislación de la dictadura militar. No lo logramos. Es una autocrítica que todos, todos los partidos que son democráticos y participan en la vida pública, tendría que coccionarse también. ¿Por qué no se consiguió eso? ¿Es tan feroz, tan potente, el lobby, el poder empresario, que no se puede lograr? Son cosas como, digamos, es muy fácil aplaudirse. Es cierto, estuvimos, estamos mucho mejor, hay montones de cosas que hicieron bien, vamos adelante, hay una impronta que va hacia mejorar las condiciones de vida, avanzar, etcétera, etcétera. Pero no es ni gloria ni para dormirse en los laureles, ¿no? Esas son algunas cosas que se consiguieron en la lucha democrática, pero que hay que intensificarlo. Vos sabés que uno de los temas que establece la ley, que hay que revalorizarlo, es la compensación de gastos, lo que vos decías recién. La ley obliga a la compensación de gastos. La compensación de gastos es decir, yo qué sé, si estás en tu casa, gastás luz eléctrica, gastás energía, no sé, estás utilizando el desgaste de la computadora que tenés vos. Todo eso lo tiene que pagar el empleador. Vos sabés que las condiciones de seguridad y higiene, ¿vos te imaginás cómo se cumple el rol del Estado con el teletrabajo? Va a ir un inspector de policía atrás, va a tocar el timbre de tu casa, y va a entrar a ver si se cumplen condiciones de higiene y seguridad. Y si la muerde el perro, es un accidente de trabajo. Bueno, estas cuestiones, digamos, una cosa es la doctrina. Vos sabés que yo escribí hace poco un artículo que titulé La norma y la realidad. Y de paso cuesta una anécdota que tuve con el general Perón. Yo era muy joven, no tanto como ahora, pero bastante joven, a menos de la que se... Y estuve con el general trabajando. Fue la linterna entre Corbarán Anclares, que representaba el peronismo, y ese lugar SIA, que era el neoperonismo. Entonces estuvimos trabajando con el general, pero la verdad que fue un privilegio para mí enorme. Y una vez tengo la imprudencia de preguntarle para él cuál era la mejor ley laboral. Me dijo, la que haga cumplir las que existen. Y vos fijate que esto tiene que ver con... Me acordé ahora porque hablé de la norma y la realidad. Si vos ves la norma, fenómeno, pero la realidad digamos que hay tantas cosas para hacer que no quiero ser larguero. Quiero acotar lo máximo posible esto, ¿no es cierto? Y en esta ley, en la Cámara de Diputados se votó con una mayoría enorme, 214 votos a favor, uno, uno en contra y ya tuvieron, creo que 29, una cosa así. O sea, que hubo muchísimo consenso. El senador votó, bueno, los senadores tenemos una inmensa mayoría, se fueron, no votaron los de la oposición, pero el oficialismo votó en pleno. Y lo otro, finalmente, una de las cosas, digamos, para mirar lo que uno puede objetar es la falta de sindicalización del teletrabajo. Alguno pensó o soñó en algún momento en nombrar un teledelegado. pero ¿cómo esta general o colectivo? Por eso lo que vos hablabas al principio del mix. El mix sería muy importante. El teletrabajo solo tendría que ser posible o si no, no se cumple. Pero esto es para imaginar, no es porque esté convencido, pero lo ideal sería que el teletrabajo solo se puede cumplir si existe el mix. parte en el establecimiento con los compañeros y parte en el domicilio. Bueno, esto ya como me pasé de los minutos que pensaba hablar, vamos a hacer una cosa, a mí, las clases magistrales era únicamente cuando yo estudié Derecho Romano y hace muchísimos años de eso. Lo importante es el coloquio, el intercambio, porque el que enseña aprende, ¿no? Dicen ustedes. Y además, bueno, es un día fabuloso que este sea el día de los trabajadores y las trabajadoras docentes, así que bueno, mi abrazo solidario con todas y con todos. Así va. Bueno, bien, bien. Pero creo que hay algunos, recordando a esta recomendación del 66 y los puntos que vos decís, digamos, el consentimiento, el derecho a la desconexión, la reducción de jornada, la compensación de gastos y el tema de higiene y seguridad en el trabajo. Que indudablemente la higiene y seguridad en el aula es una y la higiene y seguridad frente a la computadora es otra. Es otra. Y en los dos casos tiene que haber higiene y salud laboral, ¿no? Claro. Entonces, digo, ¿no? Esto del consentimiento, fíjate vos, que en el ámbito docente no hay ese tal consentimiento. No hay posibilidades de que exista ese tal consentimiento. Porque hemos tenido algunas discusiones con la ministra de Educación de Santa Fe y esto es parte de la política y la política la decido yo. No tengo por qué compartirla con ustedes. ¿No? Es especialista en derechos humanos, ¿no? ¿Cómo? Es especialista en derechos humanos la ministra. Sí, 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 sí. No voy a decir en qué especialista. Yo lo puedo decir porque no soy santafesino. Pero realmente parece elementar, elementar, estamos en siglo XXI. Lo elemental es escuchar al otro. Perón decía cuanto más participa el hombre en la cosa común mejor son los resultados. Es decir, ¿cómo no vas a escuchar al que está trabajando durante 6, 7, 8 horas? Mirá, mirá que de deviación política, 6, 7, 8 me salió. En el trabajo ¿cómo no lo vas a escuchar? Es un derecho humano elemental hoy día escuchar al otro. Es una expresión, la verdad, me gusta, lástima que no está la señora acá como para poder debatir con ella porque no se puede defender. Pero me parece decisiva, que digo yo con mucho respeto, me parece muy autoritaria la expresión, que con mucho gusto podría debatir con ella el tema. Bueno, se lo hemos dicho, pero me imagino y no sé si no se lo dijeron peor, pero bueno. Lo concreto es que ella sostiene que nosotros le preguntábamos en la vuelta a la clase en las escuelas, ¿cuáles son las escuelas por las que vas a empezar? ¿en dónde? ¿cuáles son? No, no, y nunca nos dijo por dónde quería empezar. Obviamente, a esta altura y con la pandemia en plena ebullición, yo diría negativa en Santa Fe porque el número crece desmesuradamente, no hay posibilidades de pensar racionalmente en volver a las escuelas para la actividad educativa presencial, pero cuando se vuelva lo que plantean es un par de días actividad presencial y el resto actividad virtual o remota, sin consentimiento, a nosotros nos lo preguntaron, por un lado, y por el otro lado, y por el otro lado, nadie, ni los empleadores, ni el Estado provincial, ni siquiera prometió computadora, tablet, nada, nada de todo eso, cuando en realidad, bueno, el gran déficit acá es la conectividad, por más que tenga una hermosa computadora, si no tenés la que en internet haga, claro, de todas maneras, la herramienta de trabajo la tiene que suministrar el empleador, claro, es un principio básico, ¿qué pasa una docente o un docente dice, no tengo computadora, no tengo? Bueno, eso se lo decíamos, eso se lo decíamos en alguna oportunidad a los compañeros cuando los convocan a reuniones de personal el sábado, no tengo conexión, no tengo conexión, entonces, no tengo conexión, no pude pagar internet, o no pagué, bueno, obviamente que no es, no podría ser, claro, deberíamos encontrar la medida de acción conjunta, colectiva, que nos permita ejercer ese derecho de que la conexión, los instrumentos, la tecnología, lo aporten realmente o el Estado o los empleadores, porque por otra parte, de nada vale que el docente tenga conexión y tecnología si no lo tienen los alumnos, y los alumnos, los alumnos en general no tienen, más allá de que hay una computadora en la casa y es para pero los alumnos en general, entonces, quien tiene que aportar el elemento tecnológico para el alumno, no cabe ninguna duda, que es el Estado. Seguro, pero además en algunos lugares es muy común que los chicos no tengan computadora, ojo, hablamos de las ciudades centrales, nuestro país tiene una geografía muy rica y muy amplia, andá a la puna a ver si todos tienen computadora, cuando los chicos van de burro al colegio, por eso es una obligación del Estado impartir la enseñanza y proporcionar los medios para que los alumnos puedan aprender y los docentes puedan enseñar y las docentes, ¿no? Eso, yo, analizando nuestra orden jurídico general, yo digo, en algunos casos da lugar a plantear un amparo judicial, ¿eh? Ajá, mirá, sí, sí, yo tengo una deviación profesional que me lleva, pero lo digo porque creo que es factible en algún caso plantear un amparo. Yo no puedo enseñar. La pandemia, como quien dice, nos atropelló y atropelló nuestros derechos, pero eso ya fue. Ya está, ahora... Plantear en el 2021 las mismas condiciones de trabajo, no. No, no, claro. Ya no. Pero por suerte, por suerte, en estas contingencias, como en un partido de fútbol, es bueno pisar la pelota y mirar el partido y ver qué otras cosas podés hacer. Porque no podés con el vértigo, la inercia que te lleva, ¿no? Pará un poquito y fijate a ver qué podés hacer. Y te digo que, ahora que lo dije, digamos, yo tal vez no sé de derecho, pero tengo las cuestiones básicas de interpretar cómo el derecho tiene que representar. Qué humilde que sos, dale. ¿Eh? Qué humilde que sos. déjame que por lo menos parezca, me dice. Pero es cierto que uno tiene que plantearse esas cosas, ¿no? Yo, la verdad que a mí me encantaba estar al frente de una clase, ¿eh? Me encantaba, digamos, no tiene vocación por el intercambio. Ustedes seguramente dicen, mientras enseñás aprendés, ¿no es cierto? Y además, digamos, lo que me interesan son las preguntas, porque ahí tenés una evaluación por las preguntas, tenés una evaluación de lo que anda bien y lo que anda mal, tanto en los alumnos como en el que da la clase. ¿En qué fallé que me está preguntando esto, por ejemplo, ¿no? No, hay tantas cosas. Lo que me parece que todo trabajo que se hace con vocación termina saliendo bien. Y me parece que es muy difícil ser un docente sin vocación. Es imposible. Durás poco, en realidad. ¿Te das cuenta? Podés, obviamente, podés tener un tiempo. Eso fue intuición, por intuición lo digo, ¿no? Una cosa es la experiencia personal y otra cosa es ver el colectivo. Pero es muy difícil sin esta vocación. Y por eso, digamos, fíjate vos que ustedes son una categoría de trabajadores con mucho reconocimiento popular. Yo me acuerdo como si fuera hoy de mis maestros de la escuela primaria. Y no sabés cómo le agradezco a uno de los profesores que en sexto grado me puso un insuficiente. Que en mi familia fue una tragedia tremenda. ¿Cómo me ponen un insuficiente? Bueno, gracias a ese insuficiente la verdad que me di cuenta que no estaba estudiando. Y bueno, entonces, no, no, tengo muchísimo, me acuerdo, yo estudié, me acuerdo, la calle y el número donde estaba mi colegio. Acá en la ciudad de Buenos Aires en la calle Kramer 930. Iba caminando y ¿sabés qué? En primer grado y primero superior que había en ese momento en la primaria, la maestra vivía en el camino al colegio, a los cuadros de mi casa, y yo pasaba a buscarla a la mañana con otros chicos. Ah, mira. Y no quiero acongojarme, pero qué linda caminata, ¿no? Claro, bueno, digamos que eso se ha perdido. pasó hace setenta y pico setenta y pico de años, digamos, en mi primaria. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, estoy en los ochentos. Se perdió, ¿no? Sí, 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 no, no, no. Digamos que hoy el padre, en primer lugar, algunos irán a pie a la escuela, pero no, sí, sí, es otra época, pero la escuela está en mi barrio. estaba a cinco secodas en mi casa. Pero son, la verdad que son recuerdos muy lindos. Pensaba en esto de la compensación de gastos porque, claro, es un rubro netamente económico, claro, ¿no? Y perfectamente cuantificable que, este, bueno, creo que es un dato muy importante para esgrimir en un reclamo colectivo. Sí, claro, claro. Como también la provisión de equipamiento que establece la ley, ¿eh? Claro. Entonces, por eso pensé en el amparo, pues seguramente que muchas de estas normas no se cumplen por parte de los empleadores. No, no. En el amparo también es el derecho a la retención de tareas, ¿eh? Ajá, mirá. Ya me convertí en abogado laboralista, estoy en la industria del juicio, más o menos. Este, no, no, pero qué interesante desde este punto de vista. digamos, en la actualidad, no, como te dije, nadie ni siquiera piensa en la provisión de material tecnológico. Lo dice la ley. Claro. Lo dice la ley. Lo dice la ley de contrato de trabajo. La ley, no, la ley de teletrabajo. Teletrabajo. Más allá, la base, eso, mirá, lo que decís es muy importante, Pedro. La base de todo esto es la ley de contrato de trabajo. El teletrabajo es una modalidad que tiene una reglamentación especial que viene a aumentar o a regular los derechos establecidos en la ley de contrato de trabajo. Así es. Vos sabés que me quedé corto en una anécdota cuando quise establecer el día del abogado laboralista, porque tuvo una oposición en ese momento. En el debate, una diputada nacional en aquel momento, ahora es dirigente de un partido político de oposición, Patricia Burdich, se cuestionó por qué el día del abogado laboralista y los otros abogados querían que vuelva a comisión para no tratar el tema. La verdad que la pesqué al vuelo y dije, ningún inconveniente. y salió el día del abogado laboralista y de todos los demás abogados que fueron víctimas de la represión de la dictadura. Y así que la ley 17.115, creo que. 27.115. Centeno, que es una de las causas... Bueno, Roberto Centeno, vos sabés que es el realmente... Vos sabés que tengo tengo la edición y la tengo en mi escritorio, mirá, para mostrar lo importante que tiene la participación del sindicalismo. El proyecto de Centeno, éramos compañeros abogados del sindicato gastronómico con Centeno, por supuesto, la guía, y yo trabajé también en la elaboración. Esta ley de contratos de trabajo, la 20.744, tiene la virtud de la participación de los laburantes. Es decir, cuando yo atendía en el sindicato, a veces me ponían en aprieto, venían los compañeros con la ley de contratos de trabajo abajo del brazo a preguntarme algo y algunas preguntas, pero ¿cuántos días de vacaciones me corresponde porque tengo 23 años con 5 meses de antigüedad? Y yo me quedaba así, él ya sabía cuánto le correspondía. Venía al abogado del sindicato para que le ratifique el conocimiento. Claro. O sea, hablando de la información es poder, la Confederación General de Trabajo, ¿se puede ver esto? Sí. Lo editó la CGT. Esto es un... Y fíjate vos, acá dice, me la regaló a Luis Gualdini porque fue un hurto que hizo él en gratificación a mi trabajo. Esto era... Lo editó la CGT. ¿Y sabés cuántos artículos tenía la ley originaria? 316 creo. O sea, que no salió todo. Y una de las cosas que no salió... Un 30% menos. Un poco, no, porque 302 tiene la ley. O sea, fue un 14 artículos. Un 5% menos. Pero, estaba consagrado lo que Centeno llamaba, fue un grande Centeno, la verdad. Centeno lo llamaba el despido socialmente injusto. Y el despido socialmente injusto, más allá de que haya... El dueño del empleo con nuestra legislación es el empleador. Y tiene un límite. Pagar la indemnización. Que ahora se subió porque le debería pagar el doble de la indemnización. Pero sigue siendo el patrón del empleo. Fíjate vos cómo nace la actual prohibición de los despidos y suspensiones. nace porque Techín quiere despedir 1450 trabajadores. La respuesta de Alberto y Cristina rápidamente es decir, se previo los despidos. A la enorme realidad. ¿Sabés cómo terminó la historia? Techín desvinculó a 1450 trabajadores. El que tiene plata hace lo que quiere y si no lo compra ha hecho. Yo publico un artículo que ese era el título, ¿no? La verdad. Y yo soy, yo soy, la verdad que tenemos un Ministerio de Trabajo excelente, fenómeno, pero no se libera de cualquier, de todas las críticas. No tendría que haber homologado del Ministerio de Trabajo esas desvinculaciones. En todos los casos, hay un artículo en la Ley de Contrato de Trabajo vigente, el 241, que permite la instrumentación de despido en una escribanía. yo creo que, yo creo que ese artículo, como autocrítica, tendríamos que haber sacado la posibilidad de una desvinculación en una escribanía. Es una forma, porque están eludiendo, no violando, están eludiendo la prohibición de despedir. Pero que eluda, para decir que vale, eluda el empleador, bueno, pero que eluda el Ministerio de Trabajo, no. No, claro, claro, seguro. Lo digo con todo respeto, porque Moloni está haciendo una excelente administración de la cartera, ¿no? Bueno, pero... Al mejor casador se le escapa la niebre. Claro. Ahora, interesante esto de el derecho a la desconexión. Sí, claro. Porque fíjate que tanto en la ley de teletrabajo como el 4 de junio en una paritaria docente se acuerda como parte de las condiciones de trabajo a distancia, de educación a distancia, este, el derecho a la desconexión. O sea, fue una nueva lógicamente, una nueva revolución del 4 de junio. Claro, sí. Lógicamente, el derecho a la desconexión se emparenta lisa y llanamente con este tema de la compensación de gastos. Y con la limitación de la jornada. También, 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 ¿no? Y creo que son... Claro, ahí es donde se vuelve muy débil la situación porque el trabajador individualmente, solo, desde su casa, es muy difícil que pueda hacer valer su derecho, la ley y todo lo demás, ¿no? Y por eso la importancia del sindicalismo y ahí mostrando otra vez mi amplitud ideológica, Churchill decía que el sistema de partidos políticos podía ser un mal sistema, pero no conocía otro mejor para representar los derechos de la ciudadanía. Y yo digo, yo digo, el sindicalismo puede ser un mal sistema, pero no conozco otro método para representar los intereses y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Ya cité a... a Nix, no, a un presidente norteamericano y a un primer ministro inglés. Sí, en esta charla. Te estás respirando. Muy amplio, muy amplio. Pero cité también a Perón, ¿eh? Sí, 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 sí. Tengo algunas anécdotas con Perón. Algunas que puedo contar y otras no. Bueno. Voy a contar la que puedo. Dale. Yo siempre digo que hasta que llegué a conocerlo personalmente a Perón, ahorita no la pude conocer personalmente, pero a Perón sí. Era un peronista racional. Y después de estar con el general durante cuatro días allá en Madrid, me convertí en un peronista emocional. Y una de las cosas cuando en unas reuniones que hicimos hacía mucho frío en Madrid en esa época es generarse a poner un sobre todo de piel de cabello muy lindo. Yo de Correveidil, para no ser alcahuete, lo ayudo a ponerse el sobre todo. Y me mira, me guíe en el ojo y me dice, mi hijito en la lucha entre el hombre y el sobre todo siempre ganó el sobre todo. Tenía mucho carisma, mucho carisma. Sí, 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 sí. ¿Qué otro elemento crees vos previendo, estudiando, sería importante en esto de imaginar o reinventar el futuro en el teletrabajo docente que es la educación a distancia? Digamos que es el momento, es muy propicio para incorporar reivindicaciones. Si vamos a modificar, veamos cómo hacer que los derechos humanos de los trabajadores se plasmen en la letra de la ley, de la norma. O sea que todas las reivindicaciones que ustedes tratan de llevar a un convenio colectivo de trabajo tendrían que estar en la ley. Por supuesto que los derechos que se instalan en un convenio de colectivo de trabajo son irreversibles porque no hay ninguna posibilidad de que un nuevo convenio colectivo le suprima a los trabajadores los derechos que han adquirido. no solamente no lo pueden hacer por la naturaleza del convenio colectivo que nace para mejorar las condiciones de trabajo y el salario sino porque la ley actual del artículo 12 de la ley de contratos de trabajo incorporó una norma fue un proyecto mío que habla de la irrenunciabilidad de los derechos pero no solamente la irrenunciabilidad de los derechos que está en la ley o en el convenio colectivo sino también el que consiguió el delegado de una comisión interna esos derechos también son irrenunciables y esto a veces es bueno difundir estas cosas porque evidentemente no son todos los delegados y todas las comisiones internas y todos los sindicatos especialistas en derechos de trabajo y hay algunas cosas que digamos que no trascendieron tal vez eso no se comunicaron bien pero bueno poner énfasis en esto de la irrenunciabilidad claro bueno acá digamos es un tema que en el ámbito de la educación privada es muy importante porque nosotros nos encontramos con que muchos directivos muchos representantes legales muchos empleadores dicen bueno esto aquí siempre se hizo así en abierta violación a los derechos del trabajador de la trabajadora y entonces se niegan a reconocer el derecho entonces cuando uno quiere hacer hincapié en esto de la irrenunciabilidad lo pone en jaque sí no pero lo que hay que mostrarles es también a veces la tensión de fuerzas en el seno del establecimiento hace que tenga a lo mejor mayor predominio el empleador pero ahí hay que mostrarles la inseguridad jurídica que le puede generar porque vos podés reclamar otra cosa que hay que señalar entre la vieja ley de contratos de trabajo el proyecto de Centeno y lo que pasa hoy entre la ley de droga es el término de prescripción en la ley eran cuatro años que tenía derecho el trabajador a reclamar ahora son dos años nada más otra cosa que no se ha legislado lo digo pese pese a muchos proyectos que presenté es que pasa con el trabajador no registrado y el rol y el rol del Estado por ejemplo hay un subsidio por desempleo ¿no es cierto? ¿quién no percibe? el trabajo es el que está registrado ¿por qué? ¿por qué no se proyecta? y esto vos sabés que es un homenaje al Bocha Palacios hace muchos años se integró una comisión en el Ministerio de Trabajo creo que Alfonsín era el presidente con equipos de comisiones había en una estaban mirá vos Moyano Bocha Palacios Gualdini y yo como asesor te estoy hablando de los 90 más o menos ¿no? entonces yo propuse que el subsidio por desempleo también había que dárselo al trabajador en negro el trabajador no registrado por supuesto el trabajador tenía que hacer una especie de información sumaria con un juramento de decir verdad para evitar la estafa o la defraudación probando que él había estado trabajando en negro y lo despidieron y ahí le pagase el subsidio por desempleo cosa que fíjate que con qué características tenía esta puerta que no está vigente no está vigente no a pesar bueno no logré que se sancionara que iba a ser se necesitan muchos más 130 diputados necesitamos para sancionarla pero el tema el tema que lográs no solamente proteger proteger al trabajador no registrado sino este trabajador que se blanquea es una especie de inspector de policía de trabajo gratis que tiene el Estado porque le está informando dónde hay laburo en negro dónde está el trabajo y entonces ahí va el inspector de policía de trabajo y se realmente va a descubrir que hay otras compañeras y compañeros que no están registrados o sea que tiene no solamente protección bueno tiene un valor inmenso pero bueno son cosas para tener en mente las cosas que se pueden seguir haciendo ¿no? no dormir los pequeños o sea que te voy a contar una anécdota yo no tengo anécdotas con el general perdón pero son mucho más joven que yo sí sí bueno el tema es que nosotros los docentes privados estamos casualmente privados del cobro de las asignaciones familiares y como nuestros empleadores no pagan al fondo fondo de asignaciones familiares y desempleo nosotros tampoco cobramos el seguro de desempleo cuando nosotros vamos son una especie de kelpers como el colectivo laboral sí ahí hay que ustedes tienen diputadas nacionales algo así con amplitud que son tienen su origen esa dos sí sí claro proyecto de ley pero inclusive te digo más nosotros tenemos ganado un juicio en todas las instancias y tienen buen abogado ustedes tienen a Juan Pablo la boncilla sí sí tenemos buen abogado este casualmente hace diez días este sacó una sentencia contra la universidad de El Salvador que la universidad se negaba a la elección de delegado y en el 2016 cuando yo era secretario gremial empezamos el juicio bueno termino ahora te decía esto del juicio que no no se ejecuta nada que te interrumpa hace muchos años la universidad de El Salvador despidió a tres no sé si delegados o candidatos creo que eran dos hombres y una mujer y yo lo cité a la comisión de legislación de trabajo de la presidenta de la comisión en ese momento la universidad de El Salvador no sé vos estabas en el gremio en aquella época sí 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 ¿te acordás de ese episodio? eran tres sí me acuerdo sí me acuerdo y y lo se reincorporaron y bueno no quería no quería lo dije no para contar la anécdota pero este no no los incorporaron pero claro nunca más ni una hora ni una hora los dejaron congelados ¿no? sí lamentablemente yo me acuerdo que tuvieron que venir incluso uno de los inventantes este era casi amigo mío de la universidad de El Salvador Fernando no voy a decir el apellido este y mi mi mujer había trabajado en el estudio jurídico con él o sea que no le sirvió esa esa amistad o esa relación la amistad triunfó la obligación claro bueno lamentablemente este tema como te decía de las asignaciones familiares y del seguro de desempleo sigue siendo una carencia nuestra en general a pesar del reconocimiento te vuelvo a repetir de la justicia en ese sentido pero en mi época en mi época decía tareas para el hogar sí, sí claro sigue siendo sí, sí, sí la única lucha que se pierde es la que se abandona así nos dice siempre una madre de Plaza de Mayo acá de de Santa Fe de Santa Fe este que ya tiene 100 años ¿no? y siempre nos repite eso y bueno sí, efectivamente no son 100 años de soledad sino 100 años de lucha ¿eh? sí, sí sí, sí sí así que esta es una tarea que la registración la policía del trabajo y este tipo de cosas en una en una proyección a futuro con teletrabajo va a ser un un tema a a profundizar porque bueno precisamente el control ¿cómo se hace? bueno está Bonfatti ahora de gobernador en la provincia ¿no? no, no no está Bonfatti ¿quién está? ¿eh? ¿quién está? Perotti Perotti no quiere decir Perotti Bonfatti me confundí ¿qué dice Perotti? ah creía que era un chiste no, no no me confundí es que es muy similar tiene una una música muy similar Perotti y Bonfatti no, sí, sí este este vos sabés que yo tengo una anécdota hablando de los apellidos y de de Santa Fe pero fue en Rosario en un acto este en el Teatro de Luz y Fuerza este un acto muy grande en un ascensor muy chiquito este este viajé con Silvestre Beñis y Julio y no Caballero que murió hace poco sí, sí el Tigre y Caballero el Tigre y el Tigre Caballero dos gigantes en un ascensor chiquito en el Teatro de Luz y Fuerza la contradicción se quedó sin energía el ascensor no en entrepisos tuvimos 40 minutos encerrados los tres yo con esos dos gigantes este 40 minutos y en Luz y Fuerza que se quede sin energía era demasiado este pero bueno bueno Héctor la verdad que te agradezco muchísimo no eh toda todo este libro abierto toda esta espontaneidad este en donde vos manifestás eh tu tu sapiencia pero además tu experiencia en donde y bueno este creo que para nosotros en este día donde eh tenemos que esto valorizar nuestra vocación pero además de eso proyectando colectivamente pues ya no es el maestro que enseña bajo un arbolito es un sujeto que se integra a un sujeto colectivo y que hoy celebramos a todos los docentes del mundo el sujeto colectivo educador que realmente marca símbolo en todo el mundo ¿no? y yo creo que es una de las actividades que más puntos de conexión tienen ¿no? Sí, sí, sí inclusive desde el punto de vista explicar la Internacional de la Educación es la única internacional que existe con reconocimiento en todo el mundo hay organizaciones regionales por ahí pero no, no yo tuve contacto con esa Internacional en algún momento creo que una compañía mexicana la Secretaría General hace muchos años que tuve alguna participación ahora me está acordando mira con la Internacional de Docentes así que lo que te agradezco es que yo haya podido participar en este día tan importante para las docentes y los docentes ¿no? así que no, no al contrario te agradecemos mucho pude rendir mi homenaje personal con esta ocasión que vos me invitaste bueno te agradecemos mucho un abrazo te vamos a convocar nuevamente muy bien pero ahora Pedro ahora voy a ejercer mi derecho a la desconexión bueno muy bien un abrazo grande chao suerte gracias que nos veamos pronto nos vemos nos vemos adiós adiós a todas y a todos no no Gracias.